Emblema, ¿tú te acuerdas? Puerto Rico, el que iba a Puerto Rico tenía que ir a Bargantown y a la esquina famosa. Obligado, y traía una funda. ¿Tú te acuerdas? Y el que a Nueva York, tiene que ir a la 34, a Conway. Y entre dos fundas rosadas, era de Conway. Ay, santísimo Conway. Oh, eso es una muestra de que tú tuviste en Nueva York, porque esa funda no la da en ninguna parte. Pero él decía, Sancocho Maracil, una vez estábamos en Boston, y él veía pasar a algunos dominicanos con una fundita de la joyería, de las azules de Tiffany. De Tiffany. Que dijo que no lleva nada. No, todavía dentro. Pero Conway es... Yo tenía un amigo que estaba con una funda de flotchy, que estaba con un martillo. Pero tú sabes que Conway es... Un fútbol de Nueva York para Raffelito. Conway es a un nivel, porque a otro nivel es el Brownback de Bloomingdale. Es Bloomingdale, sí. Y Franklin en Puerto Rico. Franklin y Basie. Y Basie. Si tú vas a Miami, Marshall, o algo de Costco. Oh, como se llama la Plaza... De las Américas. Plaza de las Américas, y hay otra. Dolphin Mall. ¿Eh? Dolphin Mall. Sograss. No, Sograss. Walmart, Target. Hay una foto de mi mujer con un velón. Target es lo máximo. En Washington allá, ella cerraba. Target es lo máximo. Sí, un velón ahí estaba. La vieja en la ciudad, una foto. El viejo Walton tiene una foto de Maggie, mi esposa. Los hijos... ¿Dónde? De Walmart. Un zapato de goma. Y flores pláticas. Flores pláticas y una zapatera. Ay, ay, ay. Y tú, el que viajaba, traía un muñeco en cuero de lo grande. ¿Por qué te permitían de esto en el avión? Entonces, un muñeco aquí no lo vendían. ¿Tú te acuerdas? Entonces, un muñeco de los ojos grandes, americano. Claro. Que tenía los brazos abiertos. Y tú llegabas con el muñeco en el medio del avión. Ay, con tú. Con su muñeco. Ya no se ve muñeco. Y el fraile también traía que... Y un fraile, no lo sé. Y los tenis que se... No, no. El que se le empujaba la cabeza. El que se le empujaba la cabeza. Y los tenis que se compran, le dejan... El sacerdote que se le empujaba. A los tenis que se compran allá, le dejan los tickets así, puerto. Para que se vea que son nuevos. Y los cuentos de cuando viene la gente allá para acá, que no te compraron nada. Muchacho. Arriba la cama se me quedó el regalo tuyo. Eso es muy común. Eso es muy común. A mí me pusieron de gatito una... Yo tenía una tía, hermana de mi abuela, que ella fue al Nueva York. En Nueva York. En 1914. Fresco. Estaban haciendo... Estaban haciendo... Y cada vez que ella... Que alguien hablaba de Nueva York, ella contaba lo mismo. Que ella iba en un autobús en Nueva York y sacó el dedo y se le congeló. Y entonces teníamos un tío que venía de dejan y nos contaba cosas a Chulis. Y ella se metía. Y entonces yo le dije un día... Mira, que tú fuiste a Nueva York, en la Santa María, en la niña o en la Pinta. Entonces dije que le dio... Ella le daba un baído, pero hasta que no la agarraba no se caía. ¿Y no te sonaron? Me sonaron. Tres días de arresto domiciliario, con falta de respeto. Piera. Sí. Que eran aquí muy caras o no parecían. Un agua velva. Un agua velva. Un molepise de los grandes. Olepise. ¿Qué tenías, te acuerdas? Tenías una moña de metal arriba. Pustito vino una vez de Puerto Rico y trajo un spray que era de queso. Era un queso que tú apretabas. Y se sentó en el parque de Marahona con una caja de galletas. Y decían que estaba comiendo una vaina de afeitar. Me volvió loco. Aquí había muchas cosas. Aquí había muchas cosas. Óyeme, tú sabes que yo me acuerdo que no se me olvidó. Pero es que ya aparece todo aquí. ¿Quién se juntaba en esa época con un queso belveta? Oh, no, no. Todo lo ponían arriba. Había que traerlo arriba. Lo ponían arriba porque la gente lo viaja. ¿Qué a propósito si alguien distribuye aquí una cosa de esta de goma? Cancleta de goma aquí no había. Y unos calizos. Y calizos pero con una flor alante. Con una flor. Esto calizos era famoso. Había gente que viajaba con eso. Viajaba con eso. Y los zapatos bajetones. Y un zapato bajetón de caminar. De caminar. Como que los otros son... Ah, sí, compreaban zapatos en peiles. De peiles no existía cuando eso, ¿no? Ah, bueno, no, ahora. ¿Uno veiles? Ahora, pero aquí está, pero... Sí, no, traían cosas allá. Es para que sepas que tú tuviste. Puerto Rico era famosa, pues, en Balgantown. En Balgantown. Balgantown era famosa. De quina famosa. De quina famosa. Había que ir allí. Y se traían los cigarrillos por mall y salen, uno verde que vendían. Y cuando compraban una camisa, entonces vendían con un portatraje que decía el nombre de la cosa. El nombre de la tienda. El nombre de la tienda. Sí, el baileo. Porque eso era el... El baileo. El baileo de la guaje. Y se iban un fin de semana y venían hablando por el toquiqueño. Hablando por el toquiqueño, nene. La música, Felipe, ¿cómo llegaban las músicas? El viernes, el domingo en la tarde. Mira, que nos fuimos... El toquico. Exactamente. ¿Cómo llegaba la música, Felipe? Nos fuimos el viernes. Felipe, ¿la música, cómo llegaba? El friday, estábamos saliendo para San Juan. Para San Juan. Y volvimos el Sunday. Y volvimos el Sunday aquí. En dos días. A los tres días de allá. Por suerte, aquí hay de todo y bueno, como las pastas de época, no todo el mundo viajaba. Se traía de todo. Además, se traía de todo. Yo traje de Curazao unos quesos. Yo traje quesos. Quesos fuertes, buenos de Curazao. En casa trabajaba una señora y yo invité a unos amigos. Llamamos a Armando, a Lina, y le dije, yo tengo unos quesos bris fuertes, le dije un vino. Y me recomendó un queso, un vino negro gallego para pisar. Y yo invité a unos amigos. ¿Y a dónde los quesos? Me dijo esa señora. Pero no será una vaina, podría que esta vaina. Y yo lo voy a tomar. Ay, ay Dios mío. Todos los quesos fuertes. Quesos carísimos. ¿Tú te acuerdas cuando hacíamos los viajes en el Britannis? Sí. Que en la aduana de aquí, un señor le iba a quitar una bola de queso. Sentó con una corta pluma. Ajartárselo ahí. La famosa. Por ahí todo el mundo. No, mentí. Y se viajaba con saco. Con saco y corbata. Con saco y corbata. Y si venían de Nueva York, venían con dos sombreros, uno arriba de otro. Ah. Y dos relojes. Ya, ya, ya. Y yo te conté, no era así. Yo me fui a buscar a Giancarlo una vez al aeropuerto. Una señora en julio. Un abrigo. Ay. Y el muchachito, y ella con muchos gajos. Y el muchachito adelante con un flu prieto. Quemando. Y entonces ella ahí, él iba con el gozo. Y ella le decía en inglés. Johnny. Wait for me, Johnny. Please stop. Wait for me, Johnny. Mira, me está en el canal. ¿Cómo me está en el canal? Yo no me caí porque había un zafacón grande. Es el dominicano que tenemos adentro. Sí, el dominicano. A Efraín Guerra y su apóstico, y yo veníamos de España, pasó lo mismo. Sí. Hay una señora que entró española, pero era criolla, ella criolla, sí, mimi. Y yo me llamaba Willy. Willy, vale, que va a despegar la nave. Y Willy jodiendo en el avión. Hasta que le dijo, Rantatán se movió dos veces el avión. Bueno, usted también. Está hablando, Juan de Horacio, usted había matado a uno de los nervios. Señora de la ley. Amor por la leche, qué maravilla. No, entendemos, nosotros... Perdón, ayer tú estás hablando de los goceadores. Sí. Ahí leí que a la Jogao le dieron una multa. Dos mil dólares. ¿Cuál era la diferencia entre los nombres de aquí y los goceadores americanos? Que tienen que terminar rico, hasta por el nombre de los americanos. ¿Por qué? Oye. Marvin Heigler. Multimillonario. Maravilla. Sugar Ray Lennar. Millonario también. Thomas Hitman-Herns. Sí, oye los nombres. Mike Tyson. Evander Holyfield. Oye los nombres. Eso es ese nombre. Oye los nombres. Vamos con lo de aquí. Lo de aquí. Ve cogiendo. Avispa Cabrera. Avispa Cabrera. El a Jogao. Pechocatro. El sordito Nery. El sordito Nery. Que era que no oía de la esquina. De la esquina le boceaba. Que tenía que irse al paso. Y le boceaban. Pulano, pulano, pulano. Y ya al final le hacían el sordito. Pues yo no sé si es verdad. Que el sordito. Porque él era un oído que no oía. Y se volvió para oír con el otro. Pechocatro. Pechocatro. Cocoa Sánchez. Y ya para Moñita Jiménez. Moñita Jiménez. Y para finiquitar. Como si todo esto fuera poco. Salchichón Amparo. Salchichón Amparo. Oye. Última es el aeropuerto. El aeropuerto de Barajas. Sí. El señor Salchichón Amparo tiene la llamada de la administración. No es un hombre. No, no va. Él no se mueve. No se mueve. No se mueve. Dice que no es él. A Pechocatro. Le dio un panameño duro. Un cortorriqueño. Un cortorriqueño. Y cayó al piso. Se lo llevaban cargado. Sí, sí. Y le loció un tipo. Pechocatro, pon una querecha. Bañate para que haya poñada querecha. Y se devolvió. Más duro que lo que le dio Pambelea a Montilla. Sí, sí. Ese cuento famoso de Don Félix. Pero el mejor cuento me lo hacía Joachide. Don Félix que se equivocó. Don Félix. Que trajo Félix Bernardino que era. En la fuerte a la cabeza. Félix Bernardino era. Aparte de que era saxofonista. Montilla tira derecha fuerte a la cabeza de Pambelea. Será contra Núñez. Y es la fuerte a la cabeza de Pambelea. Otra derecha de Montilla. Y que es la fuerte de Montilla a la cabeza de Pambelea. Cae a la lana Montilla. Sin tirar uno.